Muy bien, vámonos con noticias hoy por parte del equipo de las Chivas, hay bastante información hoy respecto al tema de Guadalajara y digo, ojito con esta información porque se ha venido la posibilidad de pensar en un nuevo mediocampista es una realidad que Guadalajara hoy ha tratado de estructurar la posibilidad de traer un futbolista de calidad alguien que pueda llegar a aportar un buen nivel en el fútbol y obviamente lo están colocando como una de las opciones principales así que hoy tras algunas situaciones que han estado bastante sobre la mesa, se ha hablado muchísimo luego de que Guti este, vaya, este futbolista Gutiérrez ha tenido un tiempo excepcional en el equipo básicamente de PCV y la verdad es que por ahí Eric Gutiérrez se habla también muchísimo de su posible salida él lo ha dejado bastante en claro que dejaría el PCV y es por ello que el Benfica por ahí le ha puesto ojos pero de igual manera uno de los equipos que ya le ha echado el ojo mexicano es el tema de Guadalajara Guadalajara está en un punto de reestructuración, a Mauri Vergara ya lo ha dejado muy claro él quiere poder llevarse a un futbolista de calidad y quiere en su equipo a futbolistas que realmente pues tengan un nivel de juego interesante así que es una de las razones por las que hoy pues el Guti puede llegar a ser uno de los pensamientos del equipo de Chivas ahora pensar que el profe Pauno pues tiene cualidades de fútbol también tremendas le gusta jugar con futbolistas que vayan bien en el medio campo, que conozcan el toque de balón y creo que es una de las cualidades que tiene hoy el profe Pauno respecto a buscar algún futbolista que le agrade o que le guste entonces pues ya pensar en el tema del Guti, la verdad es que lo han puesto bastante sobre la mesa ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan si creen que Guti pueda llegar a ser una buena opción para el equipo de Chivas y si les gustaría volver a verlo en el club la verdad es que lo ponemos mucho sobre la mesa digo hoy me parece que quien tiene la última palabra pues bueno es el equipo por parte de las Chivas si ha habido futbolista, él puede terminar su carrera en Europa y empezar a regresar a Liga MX como muchos de sus compañeros o puede seguir teniendo minutos en Europa que yo creo que también es un tema bastante importante a comentar entonces ya está lo que se viene, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué piensan y ya lo estaremos platicando en otras noticias y en otras situaciones bastante interesantes para el club se ha estado mencionando muchísimo la oportunidad que hay por parte hoy del equipo de Guadalajara en el tema de su delantero por ahí el tema de JJ Macías es una completa tristeza que finalmente tu futbolista se termine yendo muchísimo, muchísimo tiempo y obviamente como club estás obligado a darle algo a tus aficionados de calidad así que ya han puesto muchos ojos sobre la mira y sobre la mesa con la posibilidad de poder pensar por ahí en Alan Pulido en el tema de la delantera y también el tema de que pues bueno se ha estado buscando el tema de Henry Martin también sobre la mesa lo vemos hasta el momento complicado para ser muy honestos no se ve algo sencillo por así decirlo en su posible llegada la verdad es que todavía da bastantes expectativas respecto al tema y pues bueno no vamos a ver por ahí cómo evoluciona y desea lo mejor en esa en esa situación ya es algo que se ha estado moviendo ahora respecto al club ustedes déjenlo aquí abajito sobre les gustaría ver a alguien de esa calidad o ese calibre en el equipo déjenlo aquí abajo la verdad es que nos gustaría poder leer bastante de esa situación y pues bueno sería algo que estaremos comentando con mucho gusto pero ya está la información que tenemos hoy por parte del club a esperar noticias diferentes en el equipo y pues obviamente desea la mejor situación para la escuadra así que bueno esto es lo que se viene hoy para el club ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios y ya lo estaremos platicando ahora aquí en el canal así que pues bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en la próxima y hasta luego chao chao chau